¿Qué es el libro rojo de Carl Gustav Jung? Antes de empezar quisiera hacer como una breve, brevísima introducción, tomando algunas ideas que ya nos presentó Alejandra en esta conferencia tan bonita y tan consistente, tan sugerente. Yo le comentaba a Alejandra que durante estos días he seguido como rumiando todo lo que nos contó la semana pasada y creo que la conferencia de Alejandra nos abrió una puerta muy amplia y muy rica de entrada a este libro. Estoy admitiendo además de quienes van llegando, ahí está. Sin duda que la publicación de este libro hace diez años instaló un enigma, un libro que había permanecido reservado de la esfera pública y de pronto salió a la luz. Su publicación desfasada, muchas personas era cosa sabida la existencia de este libro, sin embargo era como una especie de leyenda escondida y que hace diez años salió a la luz. Y con eso yo creo que instaló un enigma, no solamente por ese carácter como desconocido con que se presenta el libro, sino que además porque el libro rojo en sí es una obra enigmática, es una obra muy peculiar, que despierta yo creo que inmediatamente la intriga. Yo quería brevemente para abrir esta segunda sesión, claro, como transparentar que es imposible que nosotros podamos de alguna manera intentar, ni siquiera cercanamente, hacer una lectura exhaustiva de esta obra en tan pocas sesiones, ¿cierto? Pero sin embargo, creo que las distintas exposiciones que vamos a escuchar a lo largo de este ciclo sí iluminan zonas o aspectos del libro que son efectivamente como los centrales. Ya les decía, la semana pasada Alejandra Elbaba nos expuso sobre los mandalas, hizo toda una lectura del discurso visual tomando esta imagen tan central del libro rojo que es la imagen del mandala. Yo creo que después de la exposición de la conferencia de Alejandra, nos quedó muy claro que el libro rojo, sin duda, que nos habla de ese intento de Jung por construir una obra total, una obra como absoluta, ¿cierto? Y que está constituida no solamente de texto, sino que también de imágenes, de este doble discurso. En la cual yo les decía, y Alejandra también lo explicó muy bien, ¿no? Se conforma una totalidad que es más que la suma de sus partes. El libro rojo es enigmático por su forma, porque es anacrónico respecto a las formas de publicación de principios del siglo XX, ¿no? A pesar de que en esa forma también se acerca a las obras contemporáneas vanguardistas, a esas exploraciones, ¿no? Pero también es enigmático, claro, no solamente por su forma, sino que también por su contenido. Y creo que en las dos sesiones, en las dos exposiciones que vamos a escuchar hoy, de Rocío y de Jimena, vamos a entrar en algunos como de los enigmas bien significativos que nos permiten empezar a abrir la interpretación de este libro, que es inagotable, que es inexplicable. Yo creo que también es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que el propio Jung alude constantemente, en el libro rojo, a su carácter inexplicable. Entonces hoy día vamos a entrar, creo yo, como más de cerca en ese terreno del contenido de las visiones del libro, de cómo Jung describió este viaje de reencuentro con su alma, ese ejercicio de confrontación con lo inconsciente. La exposición de Jimena, bueno, voy a presentar brevemente a Jimena. Ella es doctora en Estudios Americanos del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Es profesora actualmente de literatura colonial y medieval en la Universidad Alberto VIII. Y también en la misma universidad es investigadora postdoctoral con el proyecto Fondesit, la imaginación visionaria en la colonia. Hola, Jimena, muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias a ti, Dani, por esta invitación tan bonita. Y también tenemos a Rocío. Rocío es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile. Y actualmente Rocío trabaja conmigo como investigadora, como ayudante de investigación en el proyecto Fondesit, en el cual se enmarca esta actividad. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Yo les decía, y aquí ya les doy la palabra, yo voy a moderar hoy día esta sesión. Las preguntas, como ustedes saben, a partir del mensaje que recibieron se van a hacer al final. Yo voy a estar muy pendiente de ir tomando el orden de las intervenciones a través del chat. Y también, bueno, quisiera incentivar que ojalá haya, conversábamos con Rocío y con Jimena, ojalá se abra un espacio de diálogo al final de las exposiciones, ¿sí? Que se animen a participar, a preguntar, a aprovechar este espacio. Y eso, bueno, la exposición de Jimena, que vamos a escuchar primero, se titula Vivir juntos con el yo, el diálogo con el alma, en el libro rojo de Carl Gustav Jung. A mí me parece que aquí esa puerta de entrada que nos hable Jimena es el diálogo, esa confrontación, esa polifonía de voces que se presenta en el libro rojo, ¿cierto, Jimena? Y como el diálogo, entonces, se conforma como una de las formas, vaga la redundancia literaria, es que escoge Jung. Eso es algo muy propio también de la tradición visionaria, ¿no? Esa contaminación de géneros. Está presente aquí también el drama, la autobiografía, el diario, ¿cierto? Y la exposición de Rocío, que se titula La tradición de la negatividad mística, en el libro rojo de Carl Gustav Jung, nos presenta otro aspecto fundamental del libro, que nos permite comprender de qué manera el libro rojo de Jung se inscribe en una tradición visionaria fundamental, que es la tradición de la negatividad mística. Ese carácter negativo que tiene el libro rojo, que encuentra muchas formulaciones, y que va a analizar Rocío en su exposición, ¿sí? Eso. ¿Seguimos entonces, les parece, empezamos, Jimena? Vamos a hacer las dos lecturas juntas, y al final, entonces, el espacio de preguntas y diálogos, ¿sí? Súper. Ya, pues, muchas gracias. Gracias a ti. Voy a compartir mi pantalla ahora. No sé si se puede. Ahí. Continuar. Ahí dejé de compartir, Jimena. Ya, gracias. Salen unos mensajes que me asustan. Una confrontación con la... Con la tecnología. Con la tecnología que... Bien, bueno, muchas gracias, en primer lugar, Dani, por esta invitación tan desafiante también, porque la verdad es que cuando vemos esta obra, como decías, toda enigmática, que parece ser una obra total, como decía Alejandra, una obra acabada, pero que a la vez está infinitamente abierta, que la verdad es que cuando alguien tiene que... O sea, me pasó, que tenía que pensar en algún tema, que tratar era la infinidad de temas que pueden tratarse este libro, ¿no? Está, no sé, el uso del símbolo, el uso de la imagen, el proceso de individuación, el sacrificio, la misma materialidad del libro, ¿no? Entonces, aquí quise optar por hablar de la misma experiencia, el libro rojo como experiencia, digamos, que Victoria Cirlot lo llama abiertamente una experiencia visionaria, y que también es una experiencia de escritura de parte de Jung, que, como decía Daniel, utiliza la forma del diálogo, y al mismo tiempo es una experiencia para quien se enfrenta a este libro, porque es un libro en el que, no sé, por lo menos me pasa que lo leo y termino literalmente mareado, me marea, o sea, me da una especie de náusea leerlo, porque juega con muchas cosas al final Jung, ¿cierto? Y una de las primeras que aparece, a mi parecer, es como esta dicotomía, que son opuestos, pero que no son opuestos al mismo tiempo entre lo privado y lo público. Como que es el primer problema que se plantea acá, que es como un libro que Jung, al parecer, no quiso publicar, pero al mismo tiempo tenía abierto en su consulta, dicen sus pacientes, en una tril en su misma consulta, ¿no? Entonces, está también abriendo y cerrándose constantemente. Entonces, esta idea de apertura y hermetismo me parece que es muy desafiante para quien se aproxima a leer este libro. Es enorme la intensidad a la que Jung nos obliga a someternos, a pesar de que, sin pensar él, que podría haber tenido tantos lectores, ¿no? Como este mismo escrito, a pesar de que lo envía a ciertas personas elegidas, no se imaginó que Daniel Apicón iba a estar organizando un ciclo sobre esto en Chile, digamos. Bien, entonces, como visionario, si ya podemos convenir que Jung escribió un libro de visionario, él utiliza ciertas técnicas que permiten la visión. Y esas técnicas no es Jung el primero en utilizarlas, ¿cierto? Vemos que ya en la Edad Media, sobre todo, existieron muchos ejercicios de meditación y contemplación para poder llegar a la visión, a pesar de que no era el interés de la visionaria como ejercitar estas prácticas para llegar a la visión, pero de todos modos las facilitaban, ¿no? Y eso lo vemos en varias culturas también orientales. Me voy a enfocar hoy día en ese ejercicio, en esa técnica que toma la forma de un diálogo, un intercambio de palabras que hace explotar escenas visuales de una carga simbólica súper potente y que esa carga simbólica va a explotar necesariamente desde el interior, ¿no? Es un libro evidentemente de la interioridad, como dice aquí al final encontré que en todo eso me quería a mí mismo pero sin buscarme a mí mismo. Por eso no quise buscarme más fuera de mí sino en mí. Entonces quise comprenderme a mí mismo y luego quise continuar sin saber lo que quería y así caí en el misterio. Aquí quizás se refleja un poco esto que decíamos al principio que es una apertura y un hermetismo constante, ¿cierto? Quería encontrarlo en mí mismo, me encontré a mí mismo pero sin buscarme a mí mismo entonces quise comprenderme y se abrió el misterio, ¿cierto? Caí en el misterio que tiene un poco que ver con lo que quizás habla Rocío que es estas imágenes de caída, de sacrificio, de descenso. Entonces, en este libro lo que hace Jung es, como decía la Daniela previamente, es recuperar su propia alma que había perdido, ¿no? Superando un malestar, superando una alienación, la que está rendido, que tiene que ver con el espíritu de la erudición, ¿cierto? Que con no dejarse llevar finalmente por estas imágenes y esto comienza con un diálogo, efectivamente, ¿cierto? Con un diálogo entre el espíritu de la profundidad y el espíritu de este tiempo. Empieza con una confrontación, empieza ya la figura de la oposición de lo opuesto a formular este libro, digamos, a darle esta forma. Lo interesante también es que esta confrontación culmina en una necesidad de hablar, en una necesidad de crear un lenguaje. Cuando uno lee este libro, se enfrenta a un texto totalmente nuevo, libernobus, ¿no? Que proviene de una tradición, quizás, pero que sí tiene un lenguaje muy propio, ¿cierto? Entonces, parte está, en el fondo, comienza con una pérdida y esta pérdida llama, invoca al lenguaje, ¿cierto? A poder establecer un tipo de comunicación. Es el inicio de toda aventura, ¿no? En toda aventura, Daniela es experta en novela artúrica, hagamos, pero pensemos en estos casos, ¿cierto? Se pierde un orden, se desafía el héroe, comienza una peregrinación, y en esa peregrinación está llena de obstáculos, ¿cierto? Y en el caso del libro rojo, ese obstáculo es la purgación, quizás el sacrificio. Aquí hay otra cita que dice, que se da cuenta de aquello, el espíritu de la profundidad tomó mi entendimiento y todos mis conocimientos y los puso al sentido de lo inexplicable y de lo contrario al sentido. Me robó el habla y la escritura para todo lo que no estuviera al servicio de esto, es decir, de la fusión mutua de sentido y contrasentido que da por resultado el suprasentido. Entonces, como un poseído, ¿cierto? Como un extático, como que se deja poseer por el espíritu de la profundidad, Jung puede comenzar realmente a hablar. Jung aquí da cuenta de que había un lenguaje con el que él contaba que era el lenguaje que él utilizaba para el espíritu de este tiempo, para las cosas del espíritu de este tiempo, ¿no? Pero el lenguaje que va a utilizar ahora que es el lenguaje del espíritu de la profundidad que le roba el habla y la escritura para todo aquello que no estuviera al servicio de la fusión mutua de sentido contrasentido, lo que él mismo va a decir. Entonces, puede realmente empezar a hablar y a decir su camino, ¿cierto? gracias a este arrobo, a esta posesión. Dice él, en virtud de mi debilidad humana, el espíritu de la profundidad me dio esta palabra. La palabra siempre está como que la va recibiendo. También esta palabra es superflua, pues no hablo desde ella sino porque tengo que hacerlo. Hablo porque si no lo hago, el espíritu me roba la alegría y la vida. Soy el siervo que trae la palabra y no sabe qué es lo que lleva en su mano. Es decir, se está configurando toda la experiencia por el lenguaje en el lenguaje, ¿cierto? Es como una experiencia en la que ese lenguaje, como hemos visto, toma la forma de una imagen, de un símbolo, pero también de la misma palabra. La palabra tiene una relevancia enorme en este libro. En ese sentido, bueno, podemos preguntarnos si se puede comprender este libro. Entonces la pregunta, ¿cómo podemos comprender un libro que el mismo Jung está como complicado por comprender? Y me gusta mucho una explicación que da el mismo autor, perdón tanta cita, pero bueno, estamos hablando de él, así que vamos a invocarlo. Comprender una cosa es puente y posibilidad del retorno a la vía. Explicar una cosa es, sin embargo, capricho y hasta incluso un asesinato. Has contado a los asesinos entre los eruditos y más adelante dice, mi discurso no es claro ni tampoco oscuro, pues es el discurso de alguien que crece. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿qué lenguaje es este? Es un lenguaje que no conocemos y es un lenguaje que el mismo Jung no conoce porque él sabe que no se pueden explicar estas cosas. Finalmente, que el gran, digamos, dilema de los místicos es que esta es la inefabilidad, ¿cierto? El no poder explicar aquello que está sucediendo porque explicarlo ya mata la misma experiencia y ahí es interesante como en ese momento aparece la figura de la serpiente, ¿cierto? Aparece esta figura enigmática, esta figura que se va moviendo y que también de cierta manera representa esta alma, ¿cierto? Esta alma que se mueve de manera, ¿quién era el que decía que, Bachelard parece, que decía que a los humanos nos daban tanto miedo las serpientes y los ratones porque no sabemos dónde va, cómo se va, en el fondo, qué movimientos van a tener, ¿cierto? Como que pueden pillarnos desprevenidos y son muy ágiles y muy hábiles en sus movimientos y muy impredecibles. Entonces, la figura de la serpiente es súper, un modo muy, muy lúcido de Jung para referirse a todo esto. Entonces, el alma, como dice Nante, va a ser una y múltiple, ¿cierto? De hecho, en una de sus visiones, en el Liber Primus, la serpiente aparece como aquella que transita entre el día y la noche, entre el sentido y el contrasentido, que nos habla de esta posibilidad de integrar los opuestos que, insisto, tiene que ver con el lenguaje que Jung decide utilizar. Esto que es el diálogo, esta confrontación que bien como adelantó Daniela tiene que ver con una polifonía finalmente, que hasta más que un diálogo es claramente una polifonía. Dice Jung, no, esto no era, pero bueno, no importa. Es que era una cita muy corta, por eso no la puse. Sé que todo lo que dice esa alma mía también es mi pensamiento. Entonces, es interesante aquí cómo lo que dice el alma es finalmente lo que piensa el yo, ¿cierto? Es interesante entonces cómo se establece una relación con el lenguaje. En el libro negro, Jung decía, quizás mi inconsciente esté formando una personalidad que no soy yo, pero que a toda costa quiere llegar a expresarse. Entonces, eso quizás es lo nauseabundo de este texto, ¿cierto? Que en el fondo se sabe que no puede explicarse, pero existe esta necesidad ya desesperante por llevar a cabo esa expresión, ¿cierto? por eso las formas que elige son estas formas extremas finalmente. Entonces, es interesante como a esta personalidad que tiene un lenguaje que no podemos todavía captar, ¿cierto? Un lenguaje extremo, Jung le fabrica un espacio, aquello que hermosamente él llamó el monasterio interior. Ese lenguaje lo ubica también en este espacio interior y de hecho cuenta Sham Dasani que el 6 de abril de 1929 Jung le escribió a Richard Willen diciéndole que me encantó esta queja, digamos, ¿por qué no hay claustros mundanos para los hombres que deben vivir fuera de los tiempos? ¿cierto? Que quizás muchos de los que estamos acá no hemos hecho la misma pregunta, ¿cierto? Porque no hay claustros mundanos para los hombres que deben vivir fuera de los tiempos. Entonces, la espiritualidad finalmente, esta experiencia va a requerir también de un espacio, este lenguaje va a requerir de un espacio que es el lugar propicio para la visualización interior, el monasterio, el desierto, y en el caso de Jung su propio libro, ¿cierto? El propio libro rojo aparece como un espacio, como un monasterio interior. Entonces, le fabrica una casa al lenguaje, ¿cierto? Este espacio necesita un lenguaje también para decirse y le fabrica esta casa. Entonces, ¿cómo le vamos a hablar a esta alma? Esta alma serpentina, ¿cierto? A una alma polifónica, a una alma poliforme y cuál es la voz también que le habla a esta alma. Eso es uno de los grandes escollos con los que uno se encuentra si quiere estudiar esta obra. Porque, como dicen antes, el libro rojo es muy rico para leerlo ingenuamente en primer lugar, pero ya me parece como que es una experiencia bien que violenta al alma, digamos, como que interpela muy fuertemente y después leerla para estudiarlo es ya, no sé, una locura. Y en el libro rojo hay varios momentos en los que hay una voz que reflexiona, ¿cierto? Podríamos pensar que esa voz que reflexiona es el yo, pero ese yo a veces habla en plural y otras veces habla en singular. ¿Habla entonces consigo mismo? Nante nos va a responder. Al fin y al cabo, el sí mismo es la matriz de todos los pronombres, pues todos los vínculos posibles están necesariamente presentes sin potencia en sus facultas preformandi que se manifiesta en ese conglomerado interior de voces e imágenes. Como muchas otras místicas en la Edad Media, las voces y las imágenes van a ser múltiples. Entonces no existiría algo así como un yo mayúsculo, ¿cierto? Entonces el título quizás de mi presentación está errado, digamos, no hay un diálogo con el yo porque no existe un yo, finalmente, es unos yoes, ¿no? Como dicen antes, el yo va a trascender a toda personificación, eso es lo que ocurre. Al mismo tiempo, Sonu Shandasani sostiene que Jung afirmaba que era, y aquí cito a Shandasani, era necesario objetivar el ánima y plantearle preguntas a través de un diálogo interno o la imaginación activa. Todos sostenían, sostenía Jung, tienen esa habilidad de sostener diálogos con sí mismos. La imaginación sería, de este modo, una de las formas del diálogo interno, un tipo de pensamiento dramatizado. Esto que era como la idea que tenía Jung finalmente de la psique, que todos tenemos la capacidad de fantasear y en esa fantasía existe también un diálogo con nosotros mismos, que es esta idea también muy antigua que viene de San Agustín, que finalmente en el interior del nombre habita la verdad, esta idea de hablar contigo mismo para encontrar la verdad. Si me estoy tomando mucho tiempo, Dani, párami nomás. Si estoy muy bien, porque a veces quizás me pueden parar mucho, perdón. Yo creo que vamos muy bien. bacán, pero me vais a ir nomás. La moderadora no se fijó en el tiempo. Ya, yo me voy a fijar. No, pero ya no me voy a pasar. Entonces, así, con esta, digamos, vocación natural que tiene todo así, que debe dialogar con sí misma, él empieza entonces su diálogo, ¿cierto? Comienza a hablarle a su alma después de esta fuerte visión que es la visión del diluvio e inspirado por el espíritu de la profundidad siente la necesidad de modelar el reencuentro. Y creo que aquí está la cita que puse. Claro. Dice Jung, la visión del diluvio me atrapó y sentí el espíritu de la profundidad, pero no lo comprendí. Él, sin embargo, me forzó con insoportable anhelo interior y yo dije, alma mía, ¿dónde estás? ¿Me oyes? Yo te hablo, yo te llamo, ¿estás allí? He regresado, estoy nuevamente aquí, he sacudido de mis pies el polvo de todas las comarcas y vine hacia ti, estoy contigo, tras largos años de largo andar he vuelto a ti, he de contarte todo lo que he visto vivido debido a mí. Evidentemente le está hablando a su propia alma, ¿cierto? Llamándola primero con esta hermosa locución como propia también del Cantar de los Cantares que es, ¿dónde estás? ¿A dónde te escondiste? Aquí estoy para contarte, vuelvo, el hijo pródigo, ¿cierto? Todas estas imágenes aparecen en la... en esta cita y alrededor de todo el libro rojo. Entonces, utiliza esta forma de antiquísima tradición que es la forma del diálogo como una forma de introspección, un diálogo consigo mismo como también lo había hecho Plotino. Y Ferrater Mora en su diccionario de filosofía dice que hay, y cito a Ferrater Mora, una estrecha relación entre estructura dialógica y estructura dialéctica del pensar. Y en ese sentido Platón habría hecho algunas distinciones, ¿cierto? Entre ciertas funciones que tiene el diálogo. Dice Platón, hay diálogos y diálogos pensando principalmente en los sofistas que buscaban demostrar alguna verdad a través del diálogo solamente, ¿cierto? O ganar alguna disputa y llegar como con la verdad en algo muy concreto. El arte del diálogo en cambio es aquel que aparece como un método de conceptualización y que permite la contemplación del alma, ¿de acuerdo a Platón? Entonces Jung aquí está efectivamente llevando a cabo el arte del diálogo realizando un diálogo polifónico, las voces mutan, cambian, a veces no se identifican y ¿por qué entonces comienza el diálogo con el alma? Es como la pregunta que podríamos hacernos porque hay un diálogo con muchos personajes que son como arquetipos de distintas cosas y van cambiando también. Entonces eso es lo que decía yo que en fondo uno se maría finalmente con esto. Es como no logro entre como la profundidad y la densidad del lenguaje también es difícil poder comprender a qué refiere cada uno de esos personajes, ¿cierto? Y dice bueno, dice Jung en aquel en aquel en aquel en aquel entonces yo aún estaba completamente atrapado en el espíritu de este tiempo y pensaba distinto acerca del alma humana. Pensaba y hablaba mucho del alma, sabía muchas palabras eruditas sobre ella, la juzgué e hice de ella un objeto de la ciencia. No consideraba que mi alma no pudiera ser el objeto de mi juicio y mi saber. Que antes bien mi juicio y mi saber son objetos de mi alma. Es por ello que el espíritu de la profundidad me obligó a hablarle a mi alma, a llamarla como un ser viviente y existente en sí mismo. Tuve que darme cuenta que había perdido mi alma. O sea, la pérdida finalmente es lo que permite darse cuenta que el alma no puede explicarse, que el alma no es un objeto de la ciencia y que como ser vivo, digamos, como una... Sí, como un ser vivo en sí mismo a esa alma se le habla, ¿cierto? Esa alma tiene un lenguaje que es lo interesante, que es la alma lenguajea, digamos, como en ese neologismo. Entonces, es inevitable aquí pensar en el cantar de los cantares, en el cántico espiritual, aquellos textos tan bonitos de la tradición mística que comienza su canto a partir de una pérdida, ¿cierto? También, como lo mencionan varios académicos dedicados a Jung en la comedia de Dante, el matrimonio entre el cielo y el infierno de Blake, aparece como esta idea de... Bueno, también pienso en los trovadores, ¿cierto? Los trovadores medievales que modulan su escritura gracias a la lejanía, ¿cierto? Gracias a la ausencia. La ausencia es la que permite este lenguaje. Entonces, la pérdida del alma es lo que hace llamarla. Es como bien, uno se le pierde un perrito, lo primero que hace es llamar al perrito, ¿cierto? Digamos, entonces como que perder algo hace que finalmente el lenguaje tenga su capacidad de aprender. La falta, quizás, si usamos un término como medio lacaniano, es la que da el origen a la búsqueda. Y esta búsqueda da origen a un nuevo lenguaje, se requiere de un nuevo lenguaje para buscar esta alma que se había perdido. Dice aquí, sí, la cita que les ponía, ay, que tú tengas que hablar a través de mí, que mi lenguaje y yo seamos para ti símbolo y expresión, ¿cómo he de descifrarte? Y aquí entonces no basta con el diálogo, ¿cierto? Como que el diálogo parece con esta queja quizás que hace Jung no es suficiente y hay que hablar en imágenes cuando el lenguaje es insuficiente como ya lo habían hecho muchas místicas en siglo XII y XIII. Aquí también entonces aparece la pregunta muy constantemente, ¿cierto? ¿Cómo descifrarte? ¿Dónde estás? Aparece la pregunta como fórmula, como ese diálogo que celebra finalmente la ambigüedad. Por eso, más que un diálogo, lo del libro rojo es efectivamente una polifonía. Un diálogo interno que además está en contacto con el mundo exterior. Lo que es afuera también es adentro. Macrocosmos, microcosmos, ¿cierto? Dice, no sé si encima por los puertos, sí, ya, ahí. Cuando estamos en nosotros, lo que es, cuando estamos en nosotros, el espacio fuera de nosotros está libre, pero lleno del Dios. Nuestra relación con el hombre va a través de este espacio vacío, por lo tanto, a través del Dios. Antes, sin embargo, iba a través de lo egoísta, pues estábamos fuera de nosotros. Por eso, el espíritu me predijo que el frío del espacio exterior se iba a dispersar sobre la tierra. Así, me mostró la imagen que el Dios aparecería entre los hombres y acarrearía a cada uno de ellos con el látigo del frío gélido hacia el calor de su propio hogar monástico. Pues los hombres estaban fuera de sí, exaltados como locos. Creo que, bueno, aquí podemos hacer casi que una tesis solamente de esta cita, pero aparece esta idea que es con la que quise titular esta presentación que es el vivir juntos con el yo. ¿Cierto? Esta relación que existe entre el hombre interior con el hombre exterior y cómo dialogan ambos, cómo dialoga el yo con el alma y al mismo tiempo con el exterior. Y ahí dice Jung el espíritu de la profundidad pide la vida que aún podrías vivir deberías vivirla. El bienestar decide no tu bienestar no el bienestar de otros sino el bienestar. El bienestar está entre mí y los otros en la comunidad. Para Jung lo que ocurre en el interior como decía reluce en el exterior. Su visión de la guerra es un claro ejemplo de eso. ¿Cierto? Cuando él bueno llamada Sanibise Jung consideraba que su visión había representado no lo que le sucedería a él sino a Europa. Tiene visiones incluso como proféticas en ese sentido como lo que ocurre en su interior redunda también en el exterior de la comunidad. Otra vez microcosmos macrocosmos adentro y afuera. No puedo dejar de pensar aquí en un lúcido concepto de Hannah Arendt que conocí gracias a la filósofa holandesa Jokie Hermsen que escribió este libro que se los recomiendo voy a tratar de recomendar La melancolía en tiempos de inceptidumbre que está perfecto para estos tiempos es precioso un libro muy muy bonito y entonces lo que Jokie Hermsen Jokie Jokie Hermsen toma en de Hannah Arendt es el concepto de la natalidad y todo el tiempo cuando leía el libro rojo pensaba en este concepto de la natalidad ¿en qué consiste? para Arendt el hombre es un ser dual ya que es capaz de reflexionar sobre sí mismo y así sopesar las circunstancias de su vida reflexiona sobre sí mismo su naturaleza el resultado de este como este no lo llama así diálogo interior Hannah Arendt pero el resultado llamémoslo de este diálogo interior lo va a compartir con otros en la esfera pública enriqueciéndose en el proceso o sea para Arendt justamente la esfera pública es fundamental para completar este diálogo interior uno dialoga consigo mismo y esta experiencia termina en la comunidad se enriquece en el proceso de llevarlo hacia afuera entonces en esa doble voz de la interioridad lo bonito es que está la posibilidad de un nuevo comienzo a la medida dice Arendt en que vamos dialogando con nosotros mismos vamos creando esta idea de la natalidad que es la capacidad que tiene el hombre de cambiar de tomar un nuevo camino trazar una nueva ruta tener una idea nueva ¿cierto? esta natalidad esta posibilidad que tenemos de cambiar finalmente de que sucedan cosas nuevas y eso se da gracias al diálogo interior entonces en la condición humana Arendt utiliza justamente el ejemplo del anuncio bíblico ¿cierto? cuando dicen Osana ha sido un niño señalando que tras él va a resplandecer siempre la promesa de un nuevo comienzo literalmente milagroso dice ella es cierto como que esta idea como del nacimiento del niño Jesús es una idea para la humanidad de decir existe siempre la posibilidad de un nuevo nacimiento solo por nacer el niño trae consigo la posibilidad de un cambio de segundos nacimientos dice Arendt aquí la cito solo la experiencia de esta capacidad de comenzar de nuevo puede conferir fe y esperanza a los asuntos humanos Yoke ¿cómo se pronuncia? Yoke 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 resume la filosofía de Arendt mediante la diferencia entendiendo por diferencia la dualidad propia que tenemos cada uno de nosotros como seres dialogísticos y por otro lado la diferencia que hay entre cada individuo y los demás ¿cierto? entonces tenemos una diferencia interna que es nuestro propio diálogo que es esta idea tan bonita de no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo ¿cierto? que la tenemos todos y estamos siempre en esa encrucijada y también esa diferencia se da en el diálogo que tengo yo con los demás bueno y que ahí Anne Arendt pone sus ideas políticas que tienen que ver justamente con llevar esta diferencia al diálogo ¿cierto? en poder finalmente dialogar con aquel que es diferente a mí y no con él mismo entonces finalmente el ser humano se define por su capacidad de volver a empezar ¿qué tiene que ver esto con Jung? y con esto voy a terminar en Jung el alma aparece como un niño o una niña en el Liber Primus dice ¿quién eres tú niño? en la página 175 le pregunta ese niño en las propias palabras de Jung es capaz de sostener el mismo Jung dice infinidades con su mano y el momento en que lo llama de esa manera dice sentirse como un borracho y cuando dice cuando el niño sostiene estas infinidades con su mano me siento como un borracho como un confundido y pienso yo que quizás nunca fue más cierto cuando estuvo así de confundido al mismo tiempo el espíritu de la profundidad le va a enseñar a reconocerse al mismo como el servidor de un niño pues así puede aprender la humildad reconoce que esa idea la repugna por toda la fe que él había puesto en el conocimiento alimentado también por su espíritu burlón del que también va a hablar este espíritu que se rilla finalmente de todas estas cosas no obstante dice Jung tuve que reconocer y aceptar que mi alma es un niño y que mi Dios en mi alma es un niño pienso que en el diálogo con el alma reluce muy fuertemente la idea de la renovación un liber nobus un Dios nuevo que se guía por la imagen del niño que posibilita la novedad y que dicha renovación al igual como lo pensaba Arendt encuentra su sentido en lo comunitario encuentra su sentido entre todos en esta diferencia que nace gracias al diálogo interior eso no puse nada ya muchas gracias voy a dejar de compartir gracias Jim muchas gracias por tu excelente presentación voy a darle la palabra ahora si les parece inmediatamente a Rocío y entonces al final vamos al espacio de diálogo ¿les parece? vamos a escuchar a Rocío ahora cuya conferencia se titula la tradición de la negatividad mística en el libro rojo de Carl Gustav Jung hola a todos y todas antes de empezar agradecer la presencia el interés en entrar a este ciclo voy a compartir pantalla ahora también agradecer a Jimena que me encantó mucho la exposición y creo que se complementan harto nuestras dos exposiciones porque voy a retomar temas como por ejemplo lo que habló Jimena sobre el lenguaje que va a usar Jung para dar a conocer su experiencia también esto de los opuestos que van a confrontarse esta vuelta del hijo pródigo del que hablaba también entonces van a ser hartos temas que voy a volver a retomar igual bueno les digo al tiro que yo no soy experta en Jung ni nada así que bueno yo solamente hice este trabajo con la profesora Picón y se agradece cualquier comentario al final retroalimentación o preguntas para que abramos el diálogo voy a leer mi ponencia para no extenderme mucho y tampoco perder el hilo así que cualquier cosa si empiezo a tener problemas de conexión si no se me escucha me interrumpe ya empiezo el libro rojo del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung es una obra que se ha descrito como inexplicable entre quienes se han dedicado a descifrarla en este sentido Bernardo Nante ha señalado que el libro rojo es sorprendente e inclasificable pues no se ajusta a ninguno de los géneros literarios conocidos y solo puede compararse con los grandes relatos proféticos o míticos del pasado más remoto y es que en el mundo contemporáneo una obra como la de Jung es difícil de comprender sobre todo porque nos habla de un proceso interior donde la parte más profunda y racional y simbólica del sujeto pasa a primer plano el alma exige tu locura no tu saber dice Jung por el contrario ahora nos encontramos inmersos en una era de exacerbado racionalismo en la cual el simbolismo del mundo interior se ha degradado y despreciado para poder acercarnos a una obra de tales características propongo que es posible encontrar una vía hacia su comprensión a la luz de la extensa tradición de la literatura mística que al igual que la obra de Jung se ha ocupado extensamente de las polaridades luz y oscuridad de los opuestos que son necesarios para encontrar el camino hacia lo luminoso siguiendo las ideas de Victoria Cirlot el libro rojo viene a ser la culminación de todo un corpus de textos de lo que denominamos fenómeno místico puesto que en él se recoge la experiencia de apertura hacia la interioridad y al espacio de los sagrados lo que nos muestra el libro rojo es el viaje realizado por Jung para la recuperación de ese aspecto profundo de sí mismo olvidado bajo lo que el mismo Jung denomina en su obra como el espíritu de este tiempo y que refiere al mundo exterior a lo cotidiano racional y utilitario en otras palabras a los valores de nuestra sociedad actual como su opuesto tenemos al espíritu de la profundidad el cual representa al contrasentido es decir lo irracional lo oculto y lo eterno y por el cual Jung se dejó arrastrar para concebir el libro rojo este último es según Jung el que anuncia al supersentido es decir a la conjunción de ambas polaridades que son necesarias para el renacimiento del dios venidero anunciado por el libernobus en este sentido la obra es también de carácter profético en cuanto tal como su título indica es decir libro nuevo profetiza el renacimiento de lo luminoso en el alma por ende es un libro que invita al lector a adentrarse también en sus propias sombras para descubrir lo nuevo en el interior de cada individuo lo que me gustaría destacar a partir de lo anterior es que el libro rojo puede enmarcarse específicamente en la tradición de la mística apofática o negativa dentro del marco de la mística occidental muchos místicos y místicas tales como Matilde de Magdeburgo Margarita Porete el maestro Eckhart o San Juan de la Cruz han seguido la vía apofática para hablar sobre lo divino y en este mismo sentido Jung consigue su mundo interior como una profunda oscuridad en la cual se encuentra la potencia creadora que le permitirá lograr una conciliación de los opuestos sentido y contrasentido siguiendo las ideas de Bernard Magdeburgo podemos distinguir tres formas principales de negatividad de la tradición mística cristiana la primera es el apofatismo del lenguaje que niega que se pueda decir o saber cualquier cosa sobre Dios la segunda es la negación de la propia voluntad y deseo que lleva incluso a una aniquilación o vaciamiento total del individuo y la tercera es la negatividad que se produce cuando Dios se retira del alma produciendo tormentos infernales creo que estos tres tipos de negatividad identificados por Magdean se pueden encontrar a lo largo de todo el libro rojo sin embargo en adelante hablaré solamente del liber primus que se presenta mucho más compacto que el liber secundus y por ende más abordable para efectos de esta exposición la negatividad número uno siguiendo la tipología de Martín se presenta muy frecuentemente en la tradición cristiana sus raíces se encuentran como mínimo desde Platón y podemos encontrar su mayor exponente en la figura del pseudo Dionisio a quien se le suele denominar el padre de la teología negativa en su célebre texto teología mística leemos decimos que la causa de todo y que está por encima de todo no carece de esencia ni de vida ni de razón ni de inteligencia que no es cuerpo ni figura ni tiene forma alguna ni cualidad ni cantidad ni volumen no está en ningún lugar no se la puede tocar ni ver la idea de que Dios es absolutamente inefable tan frecuente entre los místicos y místicas fue compartida por Jung desde que era muy joven en su autobiografía relata los pensamientos que tenía más o menos a los 15 años sobre Dios la iglesia se convirtió gradualmente en una tortura pues allí se hablaba abiertamente casi diría desvergonzadamente de Dios lo que él quiere lo que él hace la gente se exhortaba a experimentar aquel sentimiento a creer en aquel misterio del cual sabía yo que era la verdad más profunda la más íntima la que no existen palabras para expresarla estas ideas entonces lo persiguieron toda su vida de lo cual el libro rojo es testimonio en el libro primus Jung relata su viaje de regreso al mundo del símbolo de manera que las imágenes son la única vía para dar a conocer sus visiones en tanto que las palabras le resultan insuficientes mi lengua es imperfecta dice Jung hablo en imágenes no porque quiera lucirme con palabras sino por la incapacidad de encontrar aquellas palabras pues no puedo pronunciar las palabras de la profundidad de otra manera la incapacidad de poder pronunciar palabras que provienen desde la fuente irracional de pensamiento le revela a Jung que la erudición no es suficiente para comprender al alma que es indescifrable y que va más allá de la razón en este sentido nada puede decirse acerca de lo divino pues está más allá del lenguaje Margarita Porete una de las grandes representantes de la llamada mística femenina del siglo XII escribe en su espejo de las almas simples todo cuanto esta alma ha oído de Dios y cuanto puede decirse es hablando con propiedad menos que nada comparado con aquello que es propio de él y que jamás fue ni será dicho de este modo la palabra nunca será suficiente para poder describir lo que está fuera de su alcance solamente las imágenes visionarias y los símbolos que pertenecen al mundo del espíritu de la profundidad podrán acercarnos al espacio de lo luminoso bueno y esto también se relaciona bastante con la exposición del jueves pasado la profesora Daniela también ya lo señalaba al principio ella habló harto sobre los mandalas sobre este aspecto de la imagen de lo importante que son bueno digo entonces que para según Jung para poder ingresar en este espacio será necesario un vaciamiento total del individuo acción que se corresponde con la negatividad número 2 que postula Magdine este tipo de negatividad tiene sus raíces en los textos bíblicos del nuevo testamento que hablan sobre abandonarlo todo para seguir a cristo e incluso de cargar con su cruz en este sentido el movimiento del ascetismo cristiano es su gran manifestación sobre todo en la edad media en que figuras tales como el maestro écar o margarita porete pusieron el énfasis en la idea de la negación de toda voluntad Magdine lo explica del siguiente modo lo que ha de dejarse o negarse no es este o aquel gusto sino cada deseo en la medida en que es propio esta enajenación del deseo ha de lograrse a través de la práctica de un absoluto desprendimiento liberación una radical reorientación basada en el reconocimiento de la nada del yo creado en el libro rojo John presenta este tipo de negatividad como un proceso que va desde el natural temor y rechazo hacia esa aniquilación total y la posterior experiencia de la nada en la que se convierte el yo este sacrificio es el que exige el espíritu de la profundidad quien se lo advierte a Jung ya en el prólogo del Liber Primus nadie puede ni debe evitar el sacrificio el sacrificio no es destrucción el sacrificio es la piedra fundamental de lo venidero acaso vosotros no habéis tenido monasterios no habéis ido en contables millares al desierto debéis llevar monasterios en vosotros mismos el desierto está en vosotros el desierto como símbolo tradicional de la conciencia apofática se le presenta entonces a Jung como el escenario predilecto para el nacimiento de su yo siguiendo el ejemplo de los grandes acetas cristianos tendrá que sumergirse en la aridez apartando de sí todo lo que pertenecía al espíritu de este tiempo sin embargo este camino no es fácil pues supone la aniquilación de todo deseo en tanto que y aquí cito Jung la intención es limitación e incluso exclusión de la vida de este modo el desierto funciona como un espacio de preparación o purgación para poder vaciarse carecer de intenciones y llegar al mundo del alma mi fe es débil escribe Jung mi rostro está ciego por todo el destellante brillo del sol desiértico el calor pesa sobre mí como plomo la sed me atormenta y no me atrevo a pensar cuán infinitamente largo es mi camino y ante todo no veo nada delante de mí mas el alma respondió hablas como si aún no hubieras aprendido nada no puedes esperar ha de caerte todo maduro y acabado en el regazo estás lleno en efecto rebosas de intenciones y codicias no sabes aún que el camino hacia la verdad solo está abierto para el que carece de intenciones veinte noches tuvo que permanecer Jung en el desierto para comprender aquello y una vez que lo logra el alma se convierte en una esencia autónoma sin embargo se abre paso a un espacio aún más tenebroso el del infierno el cual se relaciona con el tercer tipo de negatividad propuesto por McKean bueno y antes de seguir aprovecho de pasar el dato de que la próxima semana va a haber de hecho una exposición que va a tratar sobre el desierto así que para que también asistan en recuerdo sueños pensamientos Jung describe el momento en que por fin logra ceder totalmente ante la voluntad del alma fue en la época de adviento del año 1913 12 de diciembre cuando me decidí a realizar el primer paso estaba sentado ante mi escritorio y meditaba una vez más sobre mis temores y me abandoné me ocurrió como si el suelo se diera literalmente bajo mis pies y como si cayese en un oscuro abismo no podía reprimir en mí una sensación de pánico este entonces es el punto de inflexión en que Jung puede iniciar su viaje al inframundo y que le resultó una pieza fundamental para el desarrollo de su obra científica en un texto teórico escribe cito a Jung el dejar suceder el hacer en el no hacer el dejarse de Maester Eckhart me resultó la llave con la cual se logra abrir la puerta al camino hay que ser capaz de dejar suceder psíquicamente el motivo del descenso tal como se le presenta en el libro rojo fue frecuente dentro de la tradición de la mística medieval Matilde de Magdeburgo una de las mayores exponentes de la corriente mística del descenso exclama en el libro quinto de la luz fluyente de la divinidad cito oh señor en la profundidad de la pura humildad no puedo escaparme de ti cuanto más profundo caigo más dulcemente veo de este modo Matilde opta por bajar a los infiernos e inundarse de oscuridad antes que recibir el consuelo de Dios en las alturas pues al igual que Jung sabe que la profundidad es necesaria para llegar a lo luminoso en este sentido ambos siguen el ejemplo de Cristo quien de acuerdo con los evangelios apócrifos pasó tres días en el infierno tras su muerte como paso previo antes de su ascenso al cielo Cristo tuvo que bajar al infierno tras su muerte pues de otra manera el ascenso al cielo le hubiera resultado imposible Cristo primero tenía que convertirse en su anticristo su hermano subterráneo nadie sabe lo que sucedió en los tres días en que Cristo estuvo en el infierno yo lo he experimentado siguiendo esta idea Jung no tan solo se limita no tan solo se limita a seguir a Cristo sino que más bien se convierte en Cristo y a la vez invita al lector no a ser cristiano sino a ser Cristo cito el camino de Cristo no se le puede ahorrar a nadie pues este camino conduce a lo venidero todos debéis volveros Cristo de este modo el infierno es el espacio en que Jung logrará un total abandono del yo paso previo para su propio ascenso de acuerdo con McGinn la negatividad del sufrimiento y el abandono tiene raíces bíblicas especialmente en el grito de Jesús en la cruz Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? este es el grito que profiere Jung contra su alma en el espacio infernal alma mía ¿dónde estás? ¿me he confiado a un animal tonto? ¿me tambaleo como un borracho hacia la tumba? ¿balbuceo cosas disparatadas como un loco? ¿es este tu camino alma mía? teje la oscuridad más densa y yo estoy atrapado en tus redes como un loco pero estoy dispuesto enséñame en este punto Jung se encuentra más cerca del contrasentido que del sentido en tanto que la disposición a ser instruido por su alma es en otras palabras la disposición a entrar en el espacio del infierno de esta manera se comprende que su experiencia desértica ha aniquilado ya toda voluntad como paso previo a su encuentro con su propia sombra en el capítulo titulado viaje infernal hacia el futuro Jung describe la experiencia visionaria que se desencadenó ese 12 de diciembre de 1913 es decir en el momento en que logra ese abandonarse totalmente leemos el aire estaba lleno de muchas voces una voz fuerte gritó me caigo otras gritaron confundidas y exaltadas es una profundidad horrorosa ¿quieres que me abandone al azar de mi sí mismo? ¿a la locura de la propia oscuridad? ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? tú te caes yo quiero caer contigo quienquiera que seas en ese momento el espíritu de la profundidad abrió mis ojos y divisé las cosas interiores el mundo de mi alma la multiforme y transformable este entonces es el instante en que Jung ve por primera vez el espíritu el mundo del espíritu de la profundidad que se presenta como un infierno puesto que como explica Jung en el libro Primus y cito aquí a Jung si os acercáis a vuestra alma lo primero que perderéis será el sentido creéis que os hundís en lo carente de sentido en lo eternamente desordenado de esta manera lo que ve en el espacio del infierno es un lugar desolado en el cual siente hundirse profundamente y luego de seis días ocurre por fin la visión del asesinato del héroe es decir de su imagen moral que se corresponde con los valores del espíritu de este tiempo en su autobiografía nos cuenta que se ve a él mismo asesinando a Siegfried el héroe el héroe alemán por excelencia ante quien siente gran compasión como si se hubiese disparado a él mismo en ello explica se expresaba mi secreta identidad con el héroe así como el sufrimiento que el hombre experimenta cuando es forzado a sacrificar su idea y su actitud consciente pero había que dar fin a esta identidad con el ideal del héroe pues existe algo más alto que la voluntad del yo y a lo cual hay que someterse lo único que puede estar por encima de la voluntad individual es la voluntad de Dios de lo divino de la fuente original e interior de su ser de manera que la muerte del héroe es decir de su yo es necesaria para que nazca la vida nueva en este sentido el liber primus busca romper con la idea de que la imagen del héroe es la imagen de la realización total del individuo puesto que el héroe no asume las polaridades luz y oscuridad sino que tan solo acepta las alturas pero para que el individuo logre encontrarse a sí mismo es necesario abrazar tanto a las oscuras profundidades del alma como a su bondadosa luminosidad en sus imágenes visionarias la idea del nacimiento de un nuevo tipo de héroe es simbolizada por la figura del escarabajo que se muestra en el capítulo quinto está representado desde la mitología egipcia la resurrección o el advenimiento de lo nuevo de modo que se preanuncia el renacimiento del héroe muerto por último podemos decir que en el libro rojo la negatividad del deseo y la del abandono es decir las negatividades número 2 y número 3 identificadas por Magin se encuentran entrelazadas entre sí en tanto que para lograr la aniquilación de toda voluntad será necesario experimentar el abismo infernal además podemos decir que estos dos conceptos poseen un espacio físico de desarrollo el desierto se corresponde con la negatividad número 2 es decir del deseo y el infierno con la número 3 la del abandono en la medida que solamente gracias al espacio de purgación desértico será posible dejarse caer del que hablaba el maestro Eckhart el infierno entonces no significa solamente abandono y sufrimiento sino que también es el lugar del supersentido de la fusión de los opuestos el infierno dice Jung es cuando tenéis que pensar que sentir y hacer todo aquello que sabéis que no queréis pensar sentir y hacer el infierno es cuando sabéis que todo lo delicado es también tosco todo lo bueno también malo todo lo alto también bajo y cuando todos los actos de bien son también actos infames este es entonces el camino de lo venidero de la individuación que exige sufrimiento y lejanía de Dios antes de lograr alcanzar la unión mística con la divinidad el todo del cual somos parte eso muchas gracias a todos y todas por escucharme muchas gracias Rocío excelente exposición que gusto poder escucharlas yo en realidad estoy súper agradecida lo primero que quiero sí que ganas de aplaudir dicen en el chat que quiero hacer es agradecerle además yo soy la coordinadora bueno junto con Rocío también estamos las dos de la casa pero nada yo quiero abrir sobre todo el espacio para que intervengan y les puedan preguntar directamente aquí los y las participantes pero realmente pensaba mientras las escuchaba las dos en eso que decía Jimena al principio en la experiencia de lo que es leer este libro lo que puede ser hay que arrojarse un poco como Jung también como abandonar y abandonar incluso las expectativas hay que abandonar y encerrarse también un poco para poder entrar en el libro algo que actualmente es un poco difícil para algunos y algunas de nosotras pero eso me quedé pensando en esa experiencia que puede ser incluso como decía Jimena al principio laberíntica como de entrar y perderse en este libro yo creo que en las exposiciones de ustedes hoy día se da cuenta como de ese entrar y de perderse pero ir como tomando esos frutos que uno va encontrando en este laberinto así que muchas gracias yo por mi parte solamente decirles que tome muchos apuntes y que aprendí mucho y entonces quiero abrir este espacio de diálogo de preguntas comentarios aprovechemos este ratito que nos queda y y conversemos esa es la esa es la invitación ¿no? estoy leyendo sus comentarios tanto por el chat si hay preguntas que quisieran hacer por escrito o si no los y las invito a liberar directamente los micrófonos a intervenir bueno Rocío y Jimena también ¿no? no sé si pero ustedes ya han hablado bastante hoy entonces a ver yo quiero preguntar lo siguiente de gracia estaba en otro zoom y entré hace poquito y lo poco que escuché es una maravilla ¿qué factilidad hay de conseguir el libro a través de ustedes? ¿el libro rojo? sí ninguna ah ya compranlo en la librería ya pensé que tenían una oferta de libros porque de repente lo hacen ya no nada sí nada que ver hay una edición aprovecho de comentarles a todos y todas que hay una edición de estudio ¿verdad? que es menos cara y menos grande pero que tiene las imágenes y todo que es de Bernardo Nante también ¿no? tiene las imágenes creo esa edición ¿lo puedes mandar por mail para que lo tengamos y ver ¿sí? o sea el nombre y dónde conseguirlo si nos pueden escribir Ángela al mail del ciclo para recordarlo simplemente pero sobre todo quienes sí estén interesados ¿ya? sí me encantaría porque siempre me ha gustado el Django siempre he sido admiradora de muy bien sí pues este libro es una joya sí veo porque me encantaría lo poco y nada que escuche me fascinó increíble qué intensidad realmente realmente impresionante es impresionante sí pues es fascinante nos hace otra pregunta Carolina dice hola me parece maravilloso pregunta por cuál es la relación de Jung con Dios y cuál es este nuevo destino del hombre si ya no es el del héroe no sé si Rocío o Jimena quisieran responder a esta pregunta yo me acordé de este de este momento que a los 11 años cuando Jung cuenta que a los 11 años tuvo como la conciencia de de su propia perdón si no uso la palabra correcta individualidad de su propio yo y que también se pregunta como necesito creer en Dios y dices como en realidad no necesito creerse y que tiene que ver mucho con lo que dijo la Rocío quizá por eso quizás ella puede decir lo mejor con esta con esta idea apofática de Dios digamos de que Dios no puede decirse o sea como que Dios tracione finalmente todo el lenguaje Rocío no sé si quizás no lo mismo o sea para Jung siempre fue muy importante como la idea de Dios de hecho él me acuerdo en su autobiografía dice que es la persona toda persona es un ente que se hace separado del todo o sea esa es la concepción que él tenía de la persona y también él así mismo se decía cristiano o también me acuerdo de que él en una oportunidad no recuerdo en qué libro dice que su labor como terapeuta no es tanto curar la neurosis sino más bien ayudar al paciente a acercarse a lo luminoso o sea a lo divino esa es la verdadera como cura y respecto a lo del destino del hombre si ya no es héroe es lo que hablábamos ambas yo creo como estas dos cosas estas dos polaridades lo bueno y lo malo o sea no tan solo ser el héroe que se espera de nosotros en este tiempo como con todos los valores lo racional lo como como todo lo no sé cómo decirlo pero todos los valores de este tiempo no son la totalidad del ser como que el ser está más allá y tiene que asumir sus su profundidad sus tinieblas su parte como quizás negativa como que a eso se refiere con este nuevo héroe que sería como el héroe y el anti héroe juntos de acuerdo con lo que señalan Rocío y hola Alejandra hola sí ¿cómo estás Alejandra? justo te iba a buscar por ahí te iba a invitar ¿puedo decir algo Daniela? por supuesto ¿cómo estás Alejandra? la verdad que también he tomado hartos apuntes como dicen ustedes las chilenas he aprendido muchísimo en estas dos conferencias les agradezco muchísimo la verdad y como para comentar algo he quedado pensando en un poco lo último que refería a Rocío ¿no? de esta relación o de esto que dice Jung que tenemos que establecer con Cristo y que en varios momentos en el libro rojo él dice pero no me tienen que seguir a mí lo tienen que seguir a él e incluso ser otro Cristo ¿no? sin embargo si cabe me parecía también como simpático o llamativo aquella recuerdan aquella visión aquella conversación con el bibliotecario donde en definitiva después de conversar con la cocinera y demás Jung le devuelve la imitación de Cristo de Tomás de Kempis ¿no? me parece puede tener como muchas mucho sentido que no es solamente por esto que que muy bien decía Rocío porque no hay no hay que imitar sino hoy Rocío me hizo pensar en esta vertiente mística ¿no? negativa pero mística que no tiene casi nada que ver con el Tomás de con el sí con la imitación de Cristo de Tomás de Kempis ¿no? porque justamente en la imitación de Cristo lo que se promueve en todo caso es el voluntarismo ¿no? hay que hacer esto hay que hacer esto entonces Rocío decía muy bien muy bonito y uno se ubica más del lado de Écar y de las místicas decía ¿no? del 13 y del 14 donde la voluntad no tiene nada que hacer ¿no? como esta justamente y ahí me viene todo lo que decía Jimena de lo experiencial ¿verdad? que conversamos también el jueves pasado ¿no? que para Jung también sentimos la que vamos haciendo esta experiencia humildemente es que se trata de una experiencia más que de un camino de imitación como lo hemos quizás asimilado en Occidente por alguna manera ¿no? entonces bueno es como que esto que decías vos Daniela al principio te evoca permanentemente te lleva y te trae en esos paisajes del libro rojo en esos capítulos en esas en esas conversaciones en esos diálogos en definitiva como decía Jimena que hay en el libro rojo tantos diálogos ¿no? este hasta que me parece precioso como me parece que de alguna manera las dos han ido a al diálogo de Jung con Jung o al diálogo del yo con el alma este ¿no? bueno para comentar algo de todo lo que me han evocado las lecturas ¿no? muchas gracias muchas gracias Alejandra voy a seguir con voy a leer otra de las preguntas que he estado recibiendo varias aquí en el chat y después cuando le hagamos más estable a la le vuelvo a plantear la anterior dice Leonardo desde la visualidad expresada por Jung y su claro está finalmente está esta paradoja de la mística ¿cierto? que es como no puedo hablar de aquello que me ocurrió porque es inefable pero al mismo tiempo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y si no lo hablo es plata claro exactamente entonces es una cosa que finalmente estamos inmersos en el lenguaje y por eso también es interesante qué hace aquel que dice como con el lenguaje común digamos con el lenguaje declarativo con el lenguaje de la ciencia no puedo decir al alma ¿cierto? no puedo describir al alma entonces por eso también es interesante como en el libro rojo aparece en esta serie de recursos ¿cierto? porque el lenguaje mismo también nos da recursos para extremarlo digamos esta imagen los mandalas de la escala Alejandra el propio diálogo el sacrificio todos estos símbolos que usas son una manera de dar cuenta de ellos ¿cierto? de que a pesar del lenguaje estamos haciendo otro quizás lenguaje y eso es lo que tú decías al principio Jime de tu exposición que aludías a una explosión una explosión de imágenes simbólicas además que eso también y que explotan desde el interior y claro y eso hace que sea tan intenso el discurso en el libro yo también voy a meter un poco la cuchara en lo que respecta a Leonardo pero creo que también es interesante tener en cuenta el proceso de composición como tal del libro ¿cierto? y aquí Alejandra por favor nos corrige a mí por lo menos en todo lo que sea necesario ¿no? pero el proceso de la imaginación activa el ejercicio de imaginación activa utilizado por Jung este método que es un método terapéutico comportaba dos momentos y yo creo que todo se dirige al final a la integración de contrarios como bien explicaba la Rocío al final de su exposición ¿no? con esta idea de que la totalidad es paradójica esa totalidad como decía la Gema ahora también es paradójica entonces más que se trata creo yo de una integración de esos opuestos el diálogo como explicó muy bien la Gema va a punto hacia eso ¿no? al final la negatividad como explicaba Rocío también que aparezca esa sombra en términos de Jung pero el proceso de composición como tal del libro comportaba también un primer proceso en el cual la conciencia es se rebaja es suspendida ¿cierto? y yo tampoco soy especialista en Jung por favor también puedo estar equivocándome en ciertas nociones pero lo que él mismo explica como el proceso de la imaginación activa es eso una primera fase en la cual la conciencia del yo del sujeto se pone en suspenso para dejar que esas imágenes que como decía la Gema explotan para dejar que exploten que fluyan de manera lo más libre posible dice Jung pero aún así claro nosotros podríamos pensar siglo XX primeras décadas ¿cierto? surrealismo inconsciente escritura automática y no es así porque justamente en la forma del libro en la forma de composición del libro también hay una intención de integrar los contrarios de ese contenido que al principio había fluido de manera inconsciente luego elaborarlo quizás como dice Leonardo ¿no? como a través del propio intelecto y ahí sí hay una voluntad consciente por eso no hay escritura automática aunque algunos pasajes sí que lo pueden ser ¿cierto? pero están los libros negros primero donde están esos primeros bosquejos que nos mostró además Alejandra y después están está el libro rojo ¿ya? pero ahí sí hay una voluntad de comprensión en la elaboración visual y textual de las visiones eso es lo que requería la imaginación activa que después esos contenidos fuesen integrados de manera consciente entonces aquí todo es integración creo yo no sé Alejandra Jimé ¿cómo lo ven? ¿no? sí, sí lo explicaste muy bien no tengo nada para agregar son son tiempos también ¿verdad? que se va teniendo la elaboración del texto por eso a mí me gusta mucho yo no lo he podido me parece decir el miércoles pasado porque todo el libro está armado así entre por ejemplo esa primera como parte decimos de cada capítulo sobre todo el libro segundo ¿no? que es más la visión y la segunda parte que es la comprensión ¿no? que me gustó mucho me parece que bueno ahora no creo si era Jimena o Rocío que lo dijo que no es explicación y eso recuerdan que Nante lo explica muy bien no sé no es explicación sino comprensión y que me parece que tiene más que ver con la integración que con la cosa la explicación científica no sé por ahí ¿no? pero sí Jimena lo decía al principio sí claro por cierto sí sí pues ya es como inevitable pensar también que está como muy presente entre nosotros el lenguaje de la ciencia finalmente como esta idea vamos a todos como con la fuerza de encontrar una vacuna que nos solucione esta cuestión digamos cuando una una declaración un lenguaje un lenguaje nos dé certeza digamos que que no es el el camino claramente que claro que de respuestas exacto claro claro no hay como al final respuesta y es como decía Alejandra lo que él dice al principio que es como lo que entusiasma tanto de leer este libro cuando dice bueno yo les voy a contar pero ustedes hagan lo que quieran eso es lo más bonito esa humildad que muestra inicialmente es preciosa voy a leer otra pregunta dice sería el libro rojo de Jung una especie de mapa de símbolos para desarrollar su proceso de individuación integrando todos los aspectos oscuros las sombras esa noción como del mapa también tiene que ver quién soy yo Jiménez no sé si quieres comentar algo tú pero con esa desorientación y ese carácter como laberíntico también del libro ¿cierto? claro como que aparece la necesidad o sea es como una lectura muy poco racional digamos pero como la necesidad constante que hay de como digamos como estar con una brújula pero que una brújula que ya no dice acá está el norte sino que acá está el sur y va cambiando ¿cierto? como que es una brújula que ya no sirve como herramienta de medición finalmente como que va cambiando no sé cómo se llaman los norte-sud puntos cardinales estaba silenciada perdón voy a leer otra gracias Jiménez le estoy preguntando además a la Rocío si si tiene posibilidades de volver por eso estaba escribiéndole con la que ah volviste qué bueno qué bueno qué bueno ya ay qué bueno Rocío voy a leer otra pregunta ¿sí? si les parece bien yo había pensado que nos quedáramos hasta las siete y media bueno y si a las siete y media estamos conversando y nos quedamos cinco minutos ¿ya? así que todavía tenemos un par de minutos para aprovechar siguiente pregunta dice reflexionar el cómo Jung releva la imagen como aquella que permite una lectura abierta a diferencia del lenguaje oral principalmente de las nociones y cómo ellas son una parte solamente de algo recuerdo un libro donde él dice que el concepto manzana por ejemplo deja fuera la experiencia de cada cual con esa manzana reflexionar el cómo Jung releva la imagen como aquella imagen que permite una lectura abierta a diferencia del lenguaje oral yo ahí tengo mis dudas porque creo que el lenguaje oral tiene que ver también con esa transformación ¿cierto? constante a diferencia de la escritura no sé si interpreto bien esta esta pregunta pero está la idea también de que aparecen todas las bueno estamos hablando mucho de mística hoy día pero que aparecen en casi todas las místicas que este deseo tenemos que hablar que este deseo de ver abiertamente ¿no? como que sobre todo no sé yo ahora estoy trabajando con las de la colonia las colonias americanas sudamericanas no americanas todas dicen y vi de repente abiertamente tal cosa ¿cierto? bueno y Victoria se lo trata con la con la con la cosa del Grial con con la propia visión abierta con su libro ¿cierto? la visión abierta entonces está este deseo de ver abiertamente que que no sé a mí me parece que en Jung quizás Daniel Alejandro Rocío no sé qué les parece pero me parece un poco más borroso este deseo que aparece ahí ¿no? como como que no sé si hay un deseo de una visión abierta no sé si a eso se refiere a la pregunta quizás no la entendí perdón y yo también quería decir que me parece que porque a mí me ha pasado que hay que tener cuidado con la trampa del tema de la imagen porque en Jung la imagen no es el dibujo o la pintura únicamente la imagen es una imagen primordial una imagen primigenia que que viene a mi inconsciente desde el inconsciente colectivo si se puede hablar así en estos términos la cual quizás yo casi para Jung no tengo acceso y sin embargo accedo a ella a través del mundo de lo simbólico ¿verdad? el arquetipo y demás pero imagen no es yo he pensado mucho el miércoles pasado si me quedó esa idea de que la imagen es las pinturas de Jung porque para nosotros imagen puede ser eso una fotografía la imagen en Jung es como muy potente y es incluso hablando de imagen del método de imaginación activa una imagen es por ejemplo la visión y que no tiene que ver con con no sé cómo decirlo con la imagen plástica sino que también una imagen puede ser oral entonces eso también hay que tener cuidado en Jung porque puede ser tramposo digamos y nos deriva para cualquier lado digamos que no es claro y él decía hay que decirlo ¿cierto Alejandra? que esto no es arte ¿qué es lo que estoy haciendo? esto no es arte entonces ¿qué es? no hay una finalidad estética y claro yo creo que tanto tú como Jimena ponen de relieve esa vinculación al final entre la imagen y el símbolo y eso yo creo que es lo que está detrás también ¿no? como decían después en el chat muy interesante ahora que tenemos a Rocío de vuelta le quiero volver a plantear a Rocío la pregunta que quedó pendiente sobre la tercera negatividad de Bernard Magin bueno yo como decía que la tercera negatividad yo la asociaba al infierno porque como dice Magin se relaciona con el momento en el que Dios se retira del alma y volviendo al tema de los místicos y las místicas luego de que por ejemplo puedan tener una experiencia de cercanía con Dios de una experiencia mística cuando ya se conoce como 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 esta unión el infierno viene cuando ya no Dios no se manifiesta de ninguna manera o sea se retira del alma se abandona al místico a la mística entonces a eso se refiere Magin con esta noción de negatividad 3 no sé si queda claro creo que si quiere agregar algo no a mí me queda muy claro está muy bien explicado Rocío gracias voy con otra tengo una mano levantada de Isabel Isabel quieres decirnos tu pregunta uy muchas gracias ya hasta se me olvidó que la tenía perdón perdón no 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 te preocupes es que está muy interesante muchas gracias que me quedo dando vuelta lo que dijo Jimena al final cuando le pregunta a Jung quién eres tú niño entonces quería pedirle si podía profundizar mucho más o un poquitito más respecto de eso el alma y el niño que y como el único camino para o sea ese reconocimiento que es el que le permite comenzar el cambio digamos y junto con esto de lo colectivo pero especialmente esto del niño si pudiera explicarlo un poquitito más nada más muchas gracias por la pregunta Isabel me encuentro que esta parte del libro rojo como que se pueden sacar muchas cosas pero que esa parte me interpeló un montón bueno básicamente porque estoy con niños todo el día entonces como que también esta cosa de estar con niños y para el pena es muy bonito porque al fondo se puede como que al final equiparar estas experiencias aquí se refiere Jung acepta que se refiere Jung cuando está hablando de niño es un momento que hay una especie de diálogo entre entre Jung y su alma y que lo trata como niño le dice quien eres tu niño y y después describe que como decía ese niño puede ser infinidades con su mano y ahí Jung entra en una especie en la versión de estudios está en la página 175 en la versión de estudios del libro rojo y ahí dice que está como entra en una especie de borrachera de confusión porque esta idea de que el alma sea un niño y al mismo tiempo demostrarse como un servidor del niño de un niño lo repugna porque justamente está hablando de como él antes le había dado una forma al alma declarativa como él había dicho el alma es la psique bla 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 como que se comporta de tal manera da esta circunstancia como muy ciencia digamos y al mostrarse la figura del niño él está primero diciendo que es servidor de un niño y que en el sentido de aprender la humildad también que es la misma humildad con la que comienza este texto que creo que implícitamente interpela al texto bíblico también cuando se dice háganse como niños como finalmente esta idea de la adopta ignorancia de gozarse en este no saber que tienen los niños que los niños también se gozan en esta idea de no saber en esta posibilidad de imaginar y sobre todo como rollo mío nomás observando a los niños se ve también como gozan con el lenguaje como gozan también lenguajeando y inventando palabras creo que esas cosas no una interpretación como solamente muy azarosa pero que tienen que ver con esta idea del niño con la idea de la humildad con la idea de no tener una noción definitiva de lo que significan todas las cosas por las que Jung se está preguntando yo la asocio con esta idea de la natalidad finalmente de Arendt una interpretación muy bonita esa interpretación dice que al final gracias al nacimiento del niño como el nacimiento del niño Jesús porque solo se le permite a la humanidad poder nacer constantemente es muy bonita esa idea también de Arendt de Corte Preciosa como para para realizarla a nuestro tiempo es como que siempre podemos cambiar que siempre puede salir algo nuevo y eso se simboliza por el niño no sé si muchas gracias la semana pasada también estoy pensando en la gestación como ese proceso de gestación y el nacimiento que creo que es muy alquímico me parece que también para Jung está tan presente la tradición alquímica que el lugar del niño es el renacimiento y el niño divino que claro no solamente la imagen arquetípica es el niño divino como que la sabiduría está en una imagen muy recurrente de la tradición mística y creo que tiene que ver con algo que la Rocío también señalaba al principio de su exposición el alma exige la locura el alma exige no exige la cordura ni el saber al menos el alma de Jung y creo que tiene que ver claro con eso con esa vía de interpretación que plantea ahora la Jimena el tema de la locura está muy presente la locura y la risa también la risa lo vincula mucho con eso sí total esa parte irracional ¿cierto? nosotros en el curso sobre el libro rojo al principio partimos un poco bueno haciendo el ejercicio entramos en la lectura haciendo el ejercicio de establecer parejas de opuestos y encontramos como estas dos vías ¿no? y claro todo esto estaría en ese lado que Jung justamente tiene que integrar ¿no? abandonando la biblioteca en fin sacrificando el saber erudito muchas gracias muchas gracias gracias a ti Isabel muy interesante voy a leer en este par de minutitos un par de preguntas más agradecen las exposiciones están en un espacio reconfortante para escuchar y atender el espíritu de la profundidad que es tan necesario para este tiempo muchas gracias Susana dice Fer eso me hace pensar que en el Nuevo Testamento igual Jesús hacía la relación entre los niños y el reino de los cielos ¿cierto? que son esas imágenes que traía la Jimé ¿cierto? solo como reflexión la delgada línea de caer en la locura esa ahí yo creo no sé Alejandra ¿no? pero Jung también hay de hecho una parte del libro hacia el final donde él describe que está caminando por la cima de una montaña y teme está como haciendo equilibrio por aquí también está la Rocío no sé si no la veo pero espero que esté conectada y ella bien sabe porque leíamos ese pasaje desde ese punto de vista como el vértigo incluso Jung describe vértigo ¿cierto? ahí me está haciendo un dedito para arriba no sé si querés complementar Rocío pero él está en ese vaivén vaivén está como haciendo malabarismo con este vértigo que teme caerse al final ¿no? y el temor de Jung del Jung científico erudito conocedor controlador en ese sentido ¿no? racional es claro es constante en el libro es abandonar esa delgada línea que es muy 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 delicada ¿no? y muy peligrosa de recorrer eso también lo señalaba Alejandra ¿no? como en esta aventura que tiene que ser peligrosa ese es uno de los peligros clave en el libro rojo ¿no? hola 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 ¿se escucha bien? sí mira yo quisiera agradecer por lo que han expuesto que me parece muy interesante y con respecto a lo que tú estabas hablando recién con este que podría ser un poco entre la locura y quizás peligroso yo me acordé de la parte en que mencionaron sobre este ser que de alguna forma le quitaba la voz ¿no? hay una parte donde está escrito esto y como que de cierto modo este ser controlaba su cuerpo dentro de este espacio entonces ahí como que me surge quizás ese temor como ante lo desconocido no recuerdo muy bien esa parte pero me llamó mucho la atención lo que escribió al respecto como un ser que supuestamente es uno pero no es uno esa porción desconocida dentro de uno mismo ¿no? qué bueno tu comentario Denise porque también una de las tentaciones como decía Alejandra de quizás ver las imágenes visuales como imágenes en Jung también uno puede caer en la tentación de decir como bueno esta es una cosa extática en la que Jung se sale de sí mismo y listo como también pienso en en ese también delicada zona como decía la Dani en que está Jung entre el éxtasis y como la razón pensando que éxtasis significa salirse de sí mismo y ser poseído por algo y en varias ocasiones dice que como que el espíritu de la profundidad tomó su entendimiento tomó su palabra pero no lo posee como completamente ¿cierto? porque no es un poseído no es un extático que está hablando en lengua tampoco pero tampoco está hablando solamente con el espíritu racional entonces crea como este mundo intermedio precioso que es tan difícil de describir yo creo que en ese sentido también tomando esta pregunta de Denise es súper importante la imagen que tú trajiste hoy día Jime de la serpiente es muy muy significativa en la conjunción de contrarios ese zigzagueo ¿no? como ir de uno opuesto a otro muchas gracias Denise no sé si querías decir algo más Denise o sea en realidad quería comentar eso porque con respecto a lo que tú estabas hablando me acordé de esa frase y con respecto como a experimentar el miedo que tenía él como de entrar en este espacio pero claro se encuentra con esta experiencia que él escribe y uno se pone en el lugar y claro de cierto modo uno quizás podría decir que es algo imaginativo algo como una ilusión pero controla si controla tu cuerpo es algo real entonces es ahí como el dilema un poco y me imagino que Jan igual se hizo este libro con tantas imágenes debe ser porque también hay un tema de de no querer como acertar sobre algo porque se desconoce pero a la vez dejar algo quizás para su 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 investigación como lo lo han estado haciendo muchas personas posteriormente a él claro el libro también es ambiguo desde ese punto de vista lo que decía Jimena también al principio igual apela a un lector y algo que puede ser llamativo Denise que tú rescatabas que también es muy pertinente creo yo que extraña que es esa experiencia corporal también en la literatura o en los textos visionarios en las imágenes visionarias si hay una experiencia que es corporal ¿cierto? entonces y eso está claro desde el inicio de la tradición mística puede parecer es algo que en general es inesperado ¿no? pero que está ahí esa experiencia de los sentidos del cuerpo esa vivencia ¿no? esa vivencia en el cuerpo también es yo hoy día también escuchando a la Rocío y a Jimena pensaba como es una experiencia terrible pues finalmente y eso es lo que dicen los especialistas ¿cierto? el horror esa resistencia la cita que leía Rocío sobre sobre ese carácter infernal que al final es el camino al alma es justo por donde tú no querías ir por donde tu voluntad hubiera habido bueno exactamente para el lado contrario ¿no? y por eso también es un dejarse caer quisiera leer una una pregunta perdón que nos hizo Isis hace un rato atrás y que ahora ya voy ¿eh? me estoy buscando dice en cuanto a la experiencia Rocío no te veo pero espero que ahora te veo hola Rocío dice en cuanto a la experiencia mística esta expresión de imágenes del alma ¿qué las hacen arquetípicas en ese sentido? ¿qué hace arquetípica supongo según Jung ¿no? a las imágenes del alma ¿qué las convierte en imágenes arquetípicas? no sé si estoy planteando bien la pregunta Isis sí bueno está Rocío Jimena tenemos Alejandra también ¿quién quisiera comentar esta pregunta? ¿en qué consiste el carácter arquetípico de las imágenes? yo creo que esta pregunta igual es como súper de la teoría quizás más de Jung así que no sé si lo voy a contestar bien pero yo recuerdo haber leído que para Jung el inconsciente es una fuente creadora de imágenes el inconsciente colectivo además y también de los arquetipos y un arquetipo es como una aproximación pero nunca va a ser ese inconsciente colectivo entonces yo creo que lo que hace a estas imágenes como como ser arquetípicas como era la pregunta como ser místicas es como precisa claro es como precisamente eso como como lo que los símbolos que se manifiestan como en el en el exterior y que podemos reconocer son son esa expresión como me enredo un poco pero esa es como la idea como como son expresión de ese inconsciente colectivo al que Jung también equiparaba la idea como de Dios de lo divino gracias no recuerdo bien la pregunta pero digo a lo mejor ayuda recordar que para Jung el símbolo es mediador mediación de algo y el arquetipo es un símbolo entonces bueno un poco lo que decías antes también mediador entre lo inaccesible totalmente porque eso también me parece que hay que yo siempre lo subrayo porque no podemos acceder al inconsciente accedemos a los símbolos accedemos al arquetipo que nos hace esto como de alguna manera un poco visible pero no podemos acceder a lo que creemos que accedemos a eso voy entonces como mediador también me parece que entre esa imagen decía yo que es primigenia que no es mía digamos y lo que se va elaborando también junto con la conciencia claro y en el caso de quizás para complementar yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señalan las dos y enfatizar este creo que la pregunta también iba por ahí como por preguntar qué las distingue como imágenes arquetípicas imágenes arquetípicas bueno su carácter simbólico y esa vinculación por tanto con lo que explicaba la Rocío con esa alma universal ese acervo de imágenes porque hay como una similitud una cercanía cierto muy estrecha entre el alma la imagen el símbolo el arquetipo siempre estamos hablando de imágenes en el sentido que nos explicaba Alejandra cierto y claro y eso es lo que también a grandes rasgos diferenció y distanció a Jung de Freud entender que el origen de esas imágenes de esos arquetipos de esos símbolos se encuentra en un fondo más profundo todavía que el propio inconsciente que es un fondo compartido universal atemporal cierto que sería como el mundo del arquetipo y nos estamos olvidando de algo tan súper importante y conocido de Jung que él dice que cuando le preguntan que es el alma él dice el alma es imagen el alma me hiciste acordar por lo que acabas de decir Daniela el alma es imágenes está compuesta como de imágenes entonces eso es como muy contundente en Jung y bueno ahí es donde uno también engancha el concepto de arquetipo y trata de entenderlo que tampoco es muy fácil bueno ya son 20 para las 8 me voy despidiendo de quienes ya se tienen que ir desconectando yo igual me voy a quedar aquí hasta el final para despedirlos y despedirlas pero antes de eso quiero agradecer y realmente felicitar verdad a Jimena y a Rocío por su participación de hoy día agradecerle a Alejandra también que se haya conectado y que haya integrado este diálogo ha sido un gusto y nada pues eso muchas gracias muchas gracias gracias a ti a todos por escuchar excelente la exposición y gracias Alejandra también un millón de gracias gracias a ti gracias a ti a ti gracias a ti